Segunda finalista de Miss Universo es... ¡Perú! ¡Perú! ¡Dios mío! ¡Están de México y Brasil! Tras su participación en el Miss Universo 2021, donde quedó como segunda finalista para la alegría y emoción de los peruanos, Janin Maceta del Castillo, nuestra Miss Perú, llegó a la provincia de Cañete, donde desarrolló diversas actividades como la entrega de frazadas y alimentos en un asentamiento humano, la visita a la planta de oxígeno de la comuna local y hasta bailar festejo al ritmo del cajón. La bella Janic fue invitada a una ceremonia protocolar en el Salón de Actos de la Municipalidad Provincial de Cañete, donde fue reconocida por el alcalde Segundo Díaz. Nuestra Miss Perú participó de la presentación de danzas del folclore afroperuano, donde no se pudo resistir al contagiarse del ritmo y bailó festejo al compás de los cajones, demostrando sus habilidades para la danza. También fue invitada a recorrer por las instalaciones de la planta de oxígeno adquirida por la municipalidad, que en los próximos días estará en funcionamiento. Entrada la noche, llegó hasta el asentamiento humano El Progreso, ubicado en la parte alta de los cerros de San Vicente de Cañete, para entregar frazadas por el intenso frío de la zona y alimentos a los pobladores que reúne el comedor Valle Bendito. Es un gusto poder estar acá con ustedes, poder saludarlos, traerles estas presentes. Yo como Miss Perú, es mi deber, mi compromiso, el velar por todos los ciudadanos peruanos, por mis compatriotas, por ser la voz de los que todavía no los escuchan. Yo pongo todo a mi disposición para poder apoyarlos en lo que ustedes necesiten. Y bueno, en esta oportunidad vamos a disfrutar de esta linda noche y poder conocerlos, saludarlos personalmente. Les deseo muchas, muchas bendiciones, que Dios los proteja siempre. Y estoy muy feliz y honrada de contar con la presencia del alcalde y que me pueda haber invitado en esta oportunidad a dar una obra tan, tan bonita. Los niños fueron los más entusiasmados, quienes no desaprovecharon la ocasión para tomarse una foto. Hoy domingo nuestra Miss Perú cumplirá la jornada de belleza como jurado con la elección y coronación de Miss Perú Lima Región con candidatos de Huacho, Guaral, Barranca, Cañete y otras provincias de la región Lima.